Hola, soy Carlos Sanz, soy de Barcelona, estoy aquí en La Plata para presentar este viernes el disco Mapa Mental, acompañado de Canciones para viajar, en Ciudad Vieja, y aquí estoy con una guitarra, porque el título cree un mapa mental, un mapa mental físico y además un mapa mental de verdad, que ha sido como una brújula, un manual de instrucciones para poder continuar y para desprenderme de las cosas que ya no eran necesarias. Emilia, pues el intentar hacer una buena canción, el intentar aprender de la profesión. La música, yo creo que la música siempre ha cometido, o lo que es la industria musical, ha cometido un error, que siempre ha sido básicamente la adolescencia o la post-adolescencia, ha sido el grosso de la música, y ha dado poco espacio verdaderamente a la artesanía, a aprender el oficio. Ahora, afortunadamente, está sucediendo, en España ya hay músicos que ya tienen una edad muy avanzada y que continúan haciendo incluso sus mejores discos. O sea, que lo que me da es aprender el oficio. De ninguna de las dos maneras. De verdad. Yo creo que hago actividades. Y prefiero pensar que hago actividades que no que tengo el peso y la carga de siempre ser eso. O sea, me gusta pensar que estoy de entrada y a lo mejor de salida. Y eso me mantiene como más excitado. Magia era del día. Decía Picasso que las musas me pillan trabajando, ¿no? Entonces es eso. Es cuestión de estar trabajando y tienes que estar abierto a recibir esa información, esa ayuda, esa conexión, canalización, magia, llamarla como quieras. No es un juego que viene de hace 25 años o más que yo estudio el tarot y lo tiro desde hace muchos años. Yo lo estudio porque es inacabable. No se acaba de eso, ¿no? Igual que la música. Y para mí es como parte de mi vida. Es una herramienta y es... sería como constantemente un sentido a la existencia y a lo que vamos haciendo. O sea, es un ordenador auténtico. Es tecnología pura. Y puntera. ¿Y vos le tirás el tarot a personas o vos misma...? Sí, claro. A personas, claro. Sí, sí, sí. ¿Y vos misma podés hacértelo? Claro. Y ahí te decís, esto me va a salir bien, esto me va a salir... Es que no es cuestión del futuro. El tarot no es el futuro. El tarot es el... Te conozco completamente. Sería más el presente o como a mí me gusta hacerlos, como mostrar una radiografía del momento, percibir unas diferentes puertas y poder, sobre todo, ordenar de una manera muy visual todo lo que está sucediendo. Yo no me creo los tarotistas que dicen el futuro te suceda esto. Igual sí, igual tienen el don, pero prefiero no creerlo y prefiero pensar que es una herramienta de ayuda o de visualización.